Los hallazgos realizados en Bolivia indica que las sociedades precolombinas de la cuenca amazónica eran mucho más complejas de lo que se creía. Bajo los bosques tropicales del sudeste asiático, África, Sri Lanka o América Central, existen restos arqueológicos de centros urbanos de antiguas civilizaciones, pero nada de eso se había encontrado nunca en la Amazonía prehispánica. Hasta ahora, un equipo de arqueólogos acaba de descubrir un denso sistema de asentamientos pertenecientes a la cultura casárabe, que incluyen dos grandes ciudades. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Los investigadores han utilizado el sistema LIDAR, rayos infrarrojos, para detectar y registrar paisajes modificados por humanos en el bosque sabana de los Llanos de Mojos, en el norte de Bolivia. Escanearon hasta seis áreas distintas en el corazón de las culturas casárabes, que se desarrolló entre los años 500 y 1400 d.C. Hace tiempo que sospechamos que en los Llanos de Mojos, bolivianos, se encontraban algunas de las sociedades precolombinas más complejas de toda la cuenca amazónica. No somos los primeros. El explorador británico Percy Fayset inició su búsqueda de la legendaria ciudad perdida de Zeta en Bolivia a principios del siglo XX, para desaparecer misteriosamente en la cabecera del río Shingo, pocos años después, explica el Dr. Jacob Purmers, autor principal del estudio. Los expertos documentaron 26 sitios, la mitad de los cuales eran desconocidos. Dos de estos, Cotoca y Landíbar, eran claramente más grandes, 315 y 147 hectáreas, respectivamente, que los asentamientos situados a su alrededor, lo que llevó a los especialistas del Instituto Arqueológico Alemán a deducir que había una jerarquía de hasta cuatro niveles entre los poblados. En arqueología, un sistema jerárquico de cuatro niveles generalmente se asocia a un nivel de organización estatal, altamente complejo con un sistema de clases socialmente estratificado, algo que hasta ahora no se creía que existiera en la Amazonía temprana. Durante mucho tiempo se creyó que los suelos tropicales pobres en la antigua Amazonía restringían la densidad de la población, lo que provoca la creación de pequeños asentamientos y sistemas agrícolas y limitaba el desarrollo social, pero tanto como Cotoca como Landíbar se salen completamente de la hipótesis. Ambas presentan detalles que apuntan a poblaciones densas, paisajes modulados por humanos, centros de arquitectura monumental y una jerarquía de asentamiento compleja que podría indicar sociedad de un nivel estatal. La escala de estos restos arquitectónicos, que incluyen pirámides cónicas que alguna vez se alzaron más de 20 metros sobre la sabana, no se pueden subestimar y está a la par con la de cualquier sociedad antigua. Todos los asentamientos descubiertos están incrustados en un terreno diseñado por humanos, que incluye un sistema de control de agua ideado para maximizar los excedentes de alimentos para dar cobertura a las necesidades de la gran población cazárabe. Estas técnicas permitían almacenar y desviar agua a través de canales, según las temporadas y las necesidades de los agricultores. Los embalses, además, podrían haber servido como estanques para peces, proporcionando un recurso crucial para la subsistencia. El área dominada por esta cultura, hasta donde se conoce en la actualidad, se extiende aproximadamente 4.500 kilómetros cuadrados, y una de sus grandes ciudades controlaba una zona de alrededor de 500 kilómetros cuadrados. En esa parte del mundo, los edificios monumentales no se construyeron con piedra, sino con tierra, que se erosiona fácilmente con el tiempo, especialmente en los trópicos. La arquitectura cívica y ceremonial de Cotoca y Landibar, identificada con el LIDAR, se construyó sobre las terrazas hechas por el hombre, en las que se asientan estructuras en forma de U, montículos rectangulares y pirámides cónicas de hasta 21 metros de altura. Esos grandes sitios representan nodos centrales que estaban conectados a sitios de menor rango, para calzadas rectas y elevadas que se extendían a lo largo de varios kilómetros. La enorme infraestructura de gestión del agua completaba el sistema de asentamiento en un paisaje modificado por los humanos. Este platón de asentamiento representa un tipo de urbanismo de baja densidad conocido en otras zonas tropicales, pero que no había sido descrito previamente en la Amazonía. Describen los autores del estudio. El cambio de paradigma al que llevan los descubrimientos plumers y su equipo tienen un claro referente a las sociedades mayas de América Central, la vieja ortodoxia. Apuntaba a que esta cultura tropical era incapaz de soportar el tipo de urbanismo necesario para crear una civilización a gran escala. Esta visión, sin embargo, cambió gradualmente cuando se descubrió que alrededor del año 1000 a.C. comenzaron a modificar su paisaje de forma que fueron capaces de generar excedentes masivos para sustentar grandes poblaciones. ¿Qué es exactamente el LIDAR? El sistema LIDAR funciona disparando una densa red de rayos infrarrojos desde un avión, helicóptero o dron y capturando unas señales reflejadas. Los arqueólogos utilizan el software sofisticado para practicar la deforestación digital, eliminando los datos de vegetación para visualizar la topografía y revelar hallazgos arqueológicos que de otro modo permanecerían ocultos bajo el denso dócel forestal. El secreto de la tierra. Para un ecólogo resulta complicado conocer la edad de bosques y selvas. No hay diferencias claras entre un bosque de mil años de antigüedad y otro de 5.000 años. Los árboles en ambos casos habrían llegado a su máxima extensión y los vegetales tendrán varias generaciones a sus espaldas. Para analizar la antigüedad del Amazonas, la clave está en el suelo. Las plantas absorben el sílice de la tierra para transformarlo en fotolitos, un mineral que sirve como soporte estructural. Cuando la planta muere, estos fotolitos caen en la tierra y pueden ser analizados por los científicos. Así, una muestra de tierra actúa como una cápsula del tiempo, donde podemos conocer las especies vegetales que vivieron en una zona a medida que se analizan los fotolitos de las capas de las profundidades. Un equipo de científicos del Museo de Fiel de Chicago ha recogido muestras de tierra del Amazonas a través de varias excursiones realizadas en los últimos años. Si una región hubiera sido talada en el pasado, se vería una alteración en los fotolitos asociados a este momento histórico. Si una especie vegetal hubiera sido extinta o introducida, también puede ser reconocido. Uno de los primeros resultados fue el descubrimiento de regiones jóvenes dentro del Amazonas. Estas áreas tienen árboles de aproximadamente 5.000 años de antigüedad, y los fotolitos muestran que antes hubo un laxo de tiempo en el que no creció nada. Además, las mismas capas profundas sin fotolitos se encontraron restos de carbón. El ambiente en el Amazonas es tan húmedo que es difícil pensar en un incendio forestal provocado por algún rayo, así que se asume que ese carbón es una señal de presencia humana. Dado que los humanos estaban asentados hace 5.000 años, es probable que los restos procedan de culturas amazónicas previas a la colonización europea, desaparecidas por las enfermedades que trajeron los colonos. Cuando las tribus desaparecieron, la selva recuperó su territorio gradualmente, volviendo a crecer los árboles y tapando cualquier resto arqueológico. Cuéntanos su opinión en la cajita de comentarios sobre lo que los científicos han encontrado en la selva del Amazonas. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!